princesa no es mía dame mi paleta que te pasa es rica esa paleta yo no tengo más dinero para comprarla pero yo te puedo dar si tú quieres no yo no lo conozco a usted yo me llamo edward de dónde tú eres tú vives por aquí sí pero porque te come mi paleta porque me hace eso y tus padres mis padres también quien es usted yo yo soy edward no yo no le puedo dar la mano a desconocido pero no seas así mi amor ay excusa mi amiguita y para dónde vas quieres que te lleve no gracias pero quiero que yo me imagino que vas para la escuela sí pero yo no puedo montarme con desconocido ya le dije bueno me voy a quedar con tu paleta esta chiquita base mía pero qué hombre ni más raro hace días que me está mirando todo extraño y hoy viene y me quita mi paleta y se la come que será lo que quiere pero aunque es lindo está funcionando el plan que ejecute a mí no me importa su edad un saludo dígame de casualidad está por aquí porque yo tengo muchos años aquí no lo había visto y usted está como raro porque eres policía no sé cuestionando no soy policía pero veo cómo usted para las niñas que van para la escuela y eso no está bien usted un adulto ya bastante adulto para estar parando a las niñas usted tiene prueba lo lo vi con estos ojos que más usted quiere de ahí mejor un señor mejor me voy para no ver eso lo mejor que usted se vaya yo me voy de aquí yo me voy de aquí La pelota Ay, gracias Princesita ¿Vamos a jugar? No, lo siento Tengo que irme para la escuela Pero tú no vas demasiado tarde Yo no lo conozco Para jugar con usted ¿No te acuerdas? ¿La ves? Que yo te dije mi nombre, Edward ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ajá, Elisa Elisa, qué lindo nombre tú tienes Princesita Ven, vamos a jugar Pelotas, ¿sí? Es que yo no sé Yo te enseño Ven Bueno, está bien Déjame poner la mochila Ven La pelota Agarra la pelota Tuve el aro Tu gama tiene que medir el aro Sí Vamos, vamos Sí No tenga miedo, mi amor Así, así Y las tías ¿Ves? Qué fácil Ay, mina Y cuéntame Háblame algo de ti Pero ven acá O este señor no coge cabeza Pero la verdad que usted es un enfermo Mira, niña Coge tu mochila y tu toalla Y ve y ese paso tuela Ahora mismo Señora, otra vez Pero usted no coge cabeza Con lo que yo le dije ahí A usted ¿Eh? Todavía sigue por aquí Rodondeando Pero señora Usted se ve chismosa Y usted un sinvergüenza Que mira como anda Enseñando el pechito Pero yo estoy jugando pelota Ah Eso veo Que usted está jugando Pero mucha pelota ¿Eh? Y respetando a las niñas Yo no estoy respetando a nadie No ¿Y quién era Que estaba abrazado de usted ahí Abrazándole a usted? ¿Eh? Usted está viendo visto Usted está loca Oye, se va Se va a buscar un problema feo Se lo estoy advirtiendo Desde el día que la jaleé a usted ¿Problema se la está buscando a usted? Uy, yo me estoy buscando problemas Usted me está amenazando a mí entonces Yo no estoy amenazando La que viene con la chimosería Es usted No El que viene aquí De donde usted no es Porque usted no es de por aquí Es usted Pero es para que es libre Es para que puede venir quien sea ¿Quién le dijo a usted? Puede venir gente responsable No acusador como usted ¿Por qué eso lo ocurre? ¿Acosador es usted? No, usted Que viene atrás de mí Persiguiendo Ay, ahora yo vengo persiguiéndolo Al niño santo Mire, ve Si usted se alarga de aquí Y hay de usted que yo lo vuelva a ver Se lo estoy advirtiendo Alárguese Se va a meter un gran problema Pero me voy de aquí Se va a meter un gran problema Sí El que se va a meter un gran problema Vamos a ver Vamos a ver Sigue en eso para que usted vea Viaja chimosa Esto es lo que se llama un charlatán No, está bien Dame por lo menos una hora Que yo paso por allá Sí Porque llegué muy agotado Tú sabes Ok Hola vecina ¿Cómo está usted? Un abracito ¿Y usted cómo está? Ay, mi hija agotado Metido en esa frontera por ahí Ay, yo me imagino Pero ya vamos a estar aquí unos cuantos días Dígame Lleva de servicio para allá Sí, hombre Con razón no lo había visto Mire Dígame Usted sabe que a mí no me gusta dar querella Ajá Pero la hija suya Cada vez que se va para su escuela Está hablando con un extraño Que nunca lo ha visto por aquí Tiene par de días rondando por aquí ¿Quién? ¿Elisa, mi hija? Sí Esa misma Entonces ya yo vi que ya estaba fuerte la cosa Y dije, no, ya yo tengo que hablar con el papá Porque yo no puedo ya con él No, diga ¿Y desde cuándo usted está viendo esa situación? A él yo tengo viéndolo varios días Pero la situación tengo dos o tres días ya viéndolo En eso, acosando a la niña ¿Pero el tipo es de por aquí? Que no, nunca lo he visto Usted sabe, yo conozco a todo el mundo por aquí ¿Y usted le dijo algo a ella o a él? Yo lo jalé a él y casi me traje y me cojo ¿Él? ¡Oh! Pues él se la da que ya usted sabe No me digo una cosa así Mire ¿Y a qué hora hay más o menos Que él está en esa actividad acechando a la hija mía? Él está cuando ella va a la escuela y cuando viene Ok Ya usted puede ser fuerte el hombre Que tiene hasta la hora ubicada ¿En qué área más o menos? Ahí en la cancha para arriba Ok, ok Viene un motorcito como azul Azul Y lo mete hasta allá en la cancha Ya lo que puede saber Mire, mire vecina Usted no se imagina hasta dónde yo le agradezco a usted Esa información que usted me está dando No, y usted sabe que si yo veo No, nada más la de usted Cualquier niño en peligro yo ocurro Ahí yo compruebo una vez más Que definitivamente uno tiene que vivir con los vecinos Porque los vecinos son los ojos de uno En ausencia de uno Mire, yo he votado por allá por la frontera Vengo y ya usted sabe Esa pobre muchacha prácticamente está sola en un sentido Entonces, mire Yo le prometo a usted que eso va a terminar mañana Usted oye Porque yo le voy a montar un servicio A ese elemento El cual me quiere perjudicar a mi hija No, y como anda Yo creo que usted lo vea Hasta con los pechitos abiertos No se preocupe Que yo me voy a encargar de cerrárselo Tenga usted la seguridad de eso Usted sabe que estamos aquí Cualquier cosa Gracias vecina, gracias Me voy más tranquila entonces Te preocúpese Que ese problema ya está resuelto Bueno Muchas gracias Usted oye Está bien Comando Mándame un par de muchachos ahí Que los necesito para mañana Para un operativo Está bien Míralo ahí donde está Es el tipo Y mira Anda en su motor Esperando Esperando a su víctima Está bien Uno Dos Tres Una princesita Hola Te estaba esperando Siéntate Ah, sí Pero saliste bastante tarde De la escuela Ah, sí Era que estaba de castigo Ay, Elisa Pero No tenga miedo Acércate un poquito más Abrázame Con el confort A ti quería yo verte ¿Eh? Quiere decir que tú eres el hombre Que quiere perjudicar a mi hija ¿Verdad? No señor No, yo no la conozco A esa muchachita ¿Tú no la conoces a ella? Él es mi amigo papá No mentira Mentira Que amigo Ese amigo tuyo no es nada Ese es lo que es un depredador Que está acostumbrado A estar sofocando a las muchachitas De por aquí No Pero te equivocaste Sí, maraza Oye Tranquilo Ese es lo que es un depredador No, eres mi amigo Y me sigue a jugar Mire, usted no sabe ¿Qué sabe usted Lo que es un amigo? Al contrario Claro que sí Te prohíbo que te tenga Que estás hablando con extraño No Así que no lo vuelvas a hacer otra vez Y mire tú Como tú quieres ser amigo Ven Yo te voy a llevar a un sitio Donde hay unos amigos Que te van a tratar De maravilla Buen fresco Atrevio Camina Para ti Camina por ahí Camina ¿Por qué se lo dijiste a mi papá? Él simplemente Me estaba enseñando a jugar No debiste de hacer eso Eres mala No, mi amor No diga eso Yo sé que tú estás guapa conmigo Pero yo lo que te hice un bien Él no es amigo tuyo Tú no lo vas a entender ahora Porque eres muy niña Pero cuando tú estés más grande Me vas a entender Créeme Así que Hay que cuidarte De esas personas Que te pueden hacer daño Mi amor Amén Amén Amén